Pájaro milagroso, colosal ave blanca que realizas el sueño de las generaciones, tú que reconquistaste para el ángel caído las alas que perdí era luchando con los dioses. Pájaro milagroso, colosal ave blanca, jamás mis ojos hartos de avizorar el orbe, se abrieron más que ahora para abarcar tu vuelo, mojados con el llanto de las consolaciones. Por fin, por fin, clamaba mi espíritu imperioso, por fin, por fin, decía mi corazón indócil, por fin, cantaba el ritmo de la sangre en mis venas, por fin tenemos alas los hijos de los hombres. Padre, que ansiabas esto, que moriste sin verlo, poetas que por siglos soñasteis tales dones, ícaros lamentables que despertabais de risas, hoy sobre vuestras tumbas vuela zumbando enorme el milagroso pájaro de las alas nevadas que cristaliza el sueño de las generaciones, y se abren para verle aún vuestras cuencas, y vuestros huesos áridos se coronan de flores. Oh Dios, yo que cansado del trajín triste y frívolo del mundo, muchas veces ansié la eterna noche, hoy te digo, más vida, Señor, quiero más vida para poder cernerme como un águila sobre todas las vanidades y todas las bellezas, proyectando sobre ellas mi vasto vuelo prócer. Ya tenemos de nuevo Pegaso los poetas, y qué Pegaso, amigos, nos restituye, jove. Exaltación divina llene nuestros espíritus, unte de un laudamus de nuestros labios brote, y mueran sofocadas por las manos viriles, viejas melancolías, vagas preocupaciones. A vivir, a volar, borremos las fronteras. Gobiernos, vanamente queréis hacer un óbice de lo que es un signo de paz entre los pueblos. No mancilléis al pájaro celeste con misiones de guerra. Él la rechaza, nació para el mensaje cordial, y siembra besos de paz entre los hombres. Lo que se han dado en cuenta, no dudes ya no tienen cuenta, no tired de no thusanos, ni en ni siquiera ¡Gracias!